¡Hola chicos! ¡Bienvenidos al nuevo vídeo! ¡Viva el máximo! ¡Ya te lo dije! ¡Viva el máximo! ¡Ya te lo dije! ¡Viva el máximo! ¡Ya te lo dije! ¡Muy bien Valentina! ¡Esa es mi hija! ¡Cuidado! ¡Pum, pum, pum! ¡Ven aquí! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Eh! ¡Has hecho la intro súper bien! ¡Estoy orgullosa! ¡Vas a ser una gran youtuber! ¿A que sí? ¡Sí! ¿Está escuchando a alguien? ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Está picando la puerta! ¡Muy bien! ¡Vale, vale! ¡Vale! 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 ¡Está picando la maldita puerta! ¡Eh! 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 ¿Hola? ¡Eh! ¡Arta! ¡Dime! Necesito pasarme. ¿Eh? ¿Para qué necesitas pasar, Franela? Porque me he olvidado una cosa ahí y tengo que ir a buscarla. ¿Qué cosa te has olvidado? O sea, ¿tú aquí en mi cuarto no has estado? Sí, bro, me he ido antes porque me he cogido una suadera de Arta Moda y me la he dejado ahí. Vale, vale, pero Franela, que sepas que te tengo que presentar a una nueva personita. ¿Cómo que a una nueva personita? Sí, Franela, te necesito un segundito que te vaya a presentar a... Espera, 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 espera. ¿Qué son esos zapatos? Eh, estos zapatos tan pequeñitos y tan rosados es de esa persona, Franela. ¿Has traído a tus primas? No he traído a mis primas, es que la cosa es que... ¡He adelantado a una niña! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y la niña? Pues Franela, vente un segundito. Y es que te presento a... ¡Mi nueva hija pequeña Valentina! ¡Hola! ¿Cómo? ¡Hola, hola! ¿Y la hola? ¿Es tu hija? Sí. Pero, pero, escúchame, ¿lo saben los demás? No. No lo sabe absolutamente nadie, ¡que sí, Valentina! ¡Vale! 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 ¡Qué buena! ¡Vale! ¡Vale! Pues este es Franela, ¿vale? Vale. ¿Qué te parece Franela? Huele mal a la basura. ¡Hala! 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 ¿Qué dices? ¡Hala! Ya me cae mal tu hija. Pero no te chives a nadie. ¡Eso! ¡No te chives a nadie! No te chives a nadie. Si no cogeré unas armas y te dispararé. ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vale, vale. Yo no digo nada. ¿Tú no crees que la gente se va a enfadar un poco porque haya venido ella aquí? No. Bueno, sí. En realidad Franela tiene razón. Tengo un poco de miedo de cómo van a reaccionar todos a que tú eres mi nueva hija Valentina. Es que ni siquiera Natalia sabe que tú existes, ¿sabes? Así que venga Franela. De verdad. Tú te vas a poner a grabar ahora mismo. Vale, vale. Y el primero que quiero que conozcas es a mi hermanito Unai. Dale. Bueno, bueno, bueno. Seguimos cuelteados hasta el final del vídeo. Este vídeo va a ser super mega ultra épico porque tú hoy vas a conocer a todos, 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 todos. Así que Valentina, la gente si tiene que quedar hasta el final del vídeo tiene que darle un like y se tiene que suscribir. ¡Hola! Es que es una máquina, ¿ves Franela? Es una niña youtuber, ¿a que sí? ¡Qué grande! Venga chicos, acompáñanos. Vamos a ver la reacción de todos. Mira, Unai está saltando justo. Entonces yo voy a ir, le voy a tapar los ojos y vienes tú, ¿vale? Vale. Venga, vente por aquí conmigo. Tú ves con cuidado, ¿eh? Vale, sí, sí. Vale, Valentina, nos vamos a esperar en esta esquina de aquí, ¿vale? Para que no nos vea. Vale, Valentina, silencio, vale. Vale. ¡Una! ¿Qué pasa, chaval? No, 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 no. No, 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 no. Tú que me caigo de la maldita colchoneta. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estás aquí saltando? A ver, salta el chaval. ¡Uah! ¡Uah! Escúchame, que te vengo aquí a traer una sorpresa que literalmente vas a flipar ¿Una sorpresa? Sí, pero vengo con esa sorpresa con Franela Hola ¿Ele es la sorpresa? No, obviamente no es la sorpresa, sería una sorpresa malísima Ya, ya Vale, Ana, y entonces necesitamos bajarnos de la maldita colchoneta Y te voy a tener que cerrar los ojos ¿Vale? Te cierro los ojos Vale, ya está Valentina, ven, corre, vamos Corre, corre, corre ¡Te presento a Valentina! Hola Bueno, explica Soy su nueva hija Es una broma, ¿no? No, no, es de verdad Pero una cosa, Natalia, ¿esto lo sabes? No, Natalia no sabe absolutamente nada, ¿a qué no? Valentina no sabe absolutamente nada De hecho, tú eres la primera persona en saber que Valentina es mi nueva hija pequeña ¿Tú estás loco de la cabeza, no? No ¿Tú estás zumba de la cabeza? ¿Por qué estoy zumbado de la cabeza? ¿Cómo que por qué? ¿Acabas de adoptar a una niña sin el permiso de nadie así por la cara? Bueno, Valentina, tú sabes lo que tenemos que hacer, ¿no? Pégale, pégale Venga, te va por saco ¿Sabes qué? Ahora se lo oye, tira ¡Una, no se lo oigas a nadie! No, 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 valentina. Valentina que se lo va a decir a Guillem. El Guillem fuerte. Guille! Guille! Guille, no, no. Guille, no va a cambiar la azul y no el rojo. Pea! Que? 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 Para! Para! Que es mi juguete favorito de casa. Que te pasa? lo que pasa es que se están llamando máximo la casa o sea hasta luego que vamos a poder parar aquí lleve con las armas y yo personalmente creo que necesitamos algo más fuerte que un arma que hacemos con alguien más y que me descubra y en vez que nos ayude muy bien muy bien valentía es que no maldita niña más maldita mente lista de todo el mundo muy bien chicos vale no 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 dímelo que quien tiene suelo no vas a decir no a que te pasa que es que que tú seas un amigo y no te lo haya dicho maldita que decir no habló con él en todo el día un pues sí no habrá contigo en toda la semana lo llamó que venga y que te explique lo que está pasando en casa Y no me lo puedes decir tú que es más fácil No, yo no, te lo deje de decir él Pues venga, fuera de mi habitación Que estaba yo muy caliente, venga Me la tomas por saco ¿Qué le pasa? ¿Esto sí me está tomando el pelo? ¿O qué está haciendo? Voy a llamar a Arte y que me diga qué pasa Porque no me estoy enterando de nada ¿Podemos ir a conocer al calvo? ¿Cómo? ¿Tú quieres ir a conocer al maldito calvo? Sí, porque así, como él Es muy peligroso que le corte el pelo Muy bien Tú, que me está llamando Guilleme Hola, 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 ¿se lo cojo o no? No, no Vale, solo voy a ver qué quiere Hola, Guilleme ¡Harta! ¡Ven a la gaming, ya! ¿Que vaya a la gaming? ¡Ya! Vale, vale, voy Vale, chao ¿Quiere que vaya a la gaming? Vale, ya está viniendo y me va a decir qué pasa Vale, escúchame Tú quédate aquí con Franela Y yo voy a hablar con Guilleme rápido Toma, 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 Franela Que yo me tire, yo me pierdo Hasta luego, chao, chao Vale, vale, tira Vamos a quedarnos aquí Sin que nadie nos vea ¡Guilleme! ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues aquí, arreglando esto, que Unai me la ha roto ¿Qué quieres, tío? ¿Por qué me llamas? Que qué quiero es que ¿Qué pasa en esta casa que ha venido Unai super rayo diciendo que se estaba liando, máximo? Eh... Nada, pero no está pasando nada No me estás escondiendo nada, ¿no? No, Guilleme, que yo no estoy escondiendo absolutamente nada Yo, ¿sabes? Que yo te voy diciendo absolutamente todo No sé por qué te estás acercando a mí todo el rato Porque no me fío de ti ¡Dime lo que pasa! ¡Dime lo que pasa! ¡Dime lo! ¡Dime lo! ¡Dime lo! ¡Dime lo! No pasa absolutamente nada, tío Lo siento muchísimo Ahí te quedas con la intriga ¡Hasta luego, Guilleme! ¡Sí! ¡Adios! ¡Adiós! ¡Déjame paz! ¡Déjame paz! ¡Pobrecito, Guilleme! No le voy a contar absolutamente nada Aunque se está enfadando mucho, tengo un poco de miedo ¡Chau, chau, 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 chau! Chicos, vale, escuchadme Ya he ido a hablar con Guilleme y casi nos descubre, tío Menos mal que solo tú has ido Porque si yo iría, él nos descubriría Hombre, claro que te descubriría Así que escúchame, Fran, vamos a ir a presentarle a Valentina al calvo Pero qué importante, no le digas muchas cosas, ¿vale? Vale Venga, vamos para arriba, chicos, que lo encuentro ya ahora hasta el final del vídeo ¡Calvo! Es una niña, Calvo ¿Qué? Soy una niña muy pequeña ¡Hola, hola! Si no come tan pequeña, le he pegado hacia la puerta ¡Vamos, tío! ¡Calvo, sal, tío! ¡Sal, Calvo, quítale! ¡Sal! Hola, qué niña más pequeña Soy la hija de Alta ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Especimo, eso, pequeña! Es muy pequeño, mira, si me pongo de rodillas Es igual que yo A ver, cuidado, no, 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 no A ver, tiene buen pelo, eh ¡Eh, no, no! No ve la pese el pelo, eh No, no te quiero, solo quiero verlo Déjame ver tus coletitas, eh, Calvo No, 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 no No voy a hacer nada, te lo prometo, solo quiero ver A ver, vale, vale, vale No te lo troco, copé No te pases ni un pelo ¡Toma! ¡Tonto, que eres tonto, Calvo! Es el chiste de donde lo ha sacado, eh Ya me imagino donde lo habrás sacado, eh ¡Mir padre! le esta cayendo mal esta niña eh que te va a caer mal carbo que es mi maldita hija ven aqui hombre vale escúchame te cae mal ya hombre a ver me viene aqui diciendo que no tengo pelo no se que pero escúchame valentina escúchame mmm tu sabes lo que tienes que hacer? si? si venga pues ves a por el carbo esto que es tio? no necesitamos tu ayuda ayuda para que? porque el urai nos ha descubrido y le ha dicho a guillever que yo soy su nueva hija y el no lo puede saber bueno si bueno eh valentina yo ya he solucionado ese pequeño problemito porque somos el mejor equipo que si calvo metete ya a la caseta si no te pego va corre corre ya muy bien valentina es que te tiene miedo incluso al calvo bien esa sonrisa muy bien perfecto vale pues valentina yo voy a hablar ahora mismo un segundito con abril vale? pero quieres abril es una de las chicas que vive aqui vale? entonces tu quédate con el arma y con franel aqui vale? si? ahora vengo vale? venga chao vale pues valentina tu y yo nos vamos a quedar aqui ahora esperando vale? por otra cosa que estoy tan emocionada en este blog es que la cosa es que abril que esta ya haciendo tiktok no tiene ni idea de que ari ha vuelto y ari tampoco nos conto a alguien por que se había ido donde se había ido y por que había vuelto de repente no tiene ningun tipo de sentido por lo cual ya estoy justamente aqui con ari nos acabamos de meter un cabezazo aunque a pesar de todo tengo muchas ganas de reconciliarme con abril que vamos a ver si es rango a ver como reacciona vale? un segundito voy a hablar con abril y cuando yo te diga vienes en plan abril es ven sowie yo delighted soy un tik tokker de corazon vani quieres salir en el tiktok? no no quiero salir en el tiktok yo tengo una pregunta para tia no echas de menos a una persona? eeh que persona? Una persona que empieza por la a acaba por la i?! si pero es que no la veo pues Ya, es que claro, Ari, bueno, ya sabes lo que pasó y tal, ¿no? ¿Vienes a recordármelo? No, no vengo a recordar, sino que simplemente, bueno, pues, no sé ¿Qué pasa, Arta? Me estás asustando, de verdad, ¿no? Te voy a tener que enseñar una cosa que, bueno ¿De Ari? Sí, de Ari una noticia muy mala, por lo cual, de abrir, tú simplemente ponte la capucha, ¿vale? Y ciérrate, cierro los ojos y tal Arta, seguro, ¿eh? Sí, es que te tengo que enseñar una cosa desde el móvil Es que no, no quieres Vale, pues, escúchame, te voy a abrazar, ¿vale? Lo siento, ¿eh, Abril? De verdad, ha sido muy duro y tengo mucho miedo de contártelo Arta, por favor, para ella Venga, te lo voy a contar Tres, dos, uno, ya No, 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 no ¡Sí! Chicas, ¿estáis contentos de reencontraros o qué? ¡Sí! ¿Sí? ¡Ay, no me lo crees! ¡No me lo crees! Pues sí, esa era la sorpresa, no había ninguna mala noticia, sino que solo buenas noticias No, no me lo esperaba Bueno, y ahora comienza la hora del interrogatorio, Ari Ariancita, ¿tú dónde estabas? ¿Dónde te fuiste? ¡Cuenta todo! ¿De verdad lo quieres saber? ¡Sí, lo queremos saber! ¡Sí! Estaba en Portugal ¿Cómo sabía que estabas envadidamente en Portugal? Si es que nosotros fuimos a Portugal Pero, a ver, a ver Ari, ¿qué haces en Portugal? A ver, yo estaba con el abusón Marvy Encima con el abusón, yo es que flipo Pues yo tuve la idea de un viaje romántico, ¿vale? ¿Y qué pasó en Portugal? Porque nosotros no te encontramos Pues en Portugal yo alquilé una casa, un apartamento, un sitio Madre mía Un mes y medio Sobreviviendo con mi dinero, ¿eh? ¡Qué cerdos! Entonces, vinieron los abusones grandes Vale A la casa Sí Nos echaron y obligaron a más de dejarme O sea, a ver, o sea, te fuiste a Portugal con mi dinero A un viaje romántico, encima te dejó ¡Ay, qué brillada, tío! Es que soy una desgraciada, tío Es que yo no entiendo O sea, es que es para quedarme aquí Y que pase un coche y me atropelle No, 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 ni un coche no te vas a atropellar absolutamente Escuchadme Vosotros quedanos justamente por aquí Y yo No, 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 no Están totalmente locas Por eso veis que están chaladas de la maldita cabeza, tío Bueno, yo me voy para adentro que tengo una misión muy importante Vale, Valentina, pues vamos a esperar a que venga harta que... Uy, de hecho creo que está viniendo Harta, 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 harta Chico, 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 chico ¿Pero qué estáis en la maldita cárcel, Valentina? Porque aquí nos estábamos cubriendo Vale, ¿te estábamos cubriendo de quién? De nadie Bueno, escúchame, ven tranquila, igual, vamos a dejar justamente el arma Vamos, chicos Ella está justamente aquí, vale Entonces lo que vamos a hacer es simplemente como pasar como si no estuviera pasando nada Tú te sientas encima de ella y es como que si ella fuera a un sofá, ¿vale? Venga, vamos Ay, bueno, ¿qué sueño, no? Bueno, tú duérmete aquí, ¿vale? Y yo me dormiré aquí, ¿vale? ¿Arta? Hola, ¿Arta? 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 ¿Qué es esto, tío? ¿Arta? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estás en un sueño Sí Sí No, 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 no soy en un sueño No soy en un sueño ¿Cómo que estás en un sueño? Estás en un sueño No, 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 no Harta Es una broma, te presento Valentina Dale un abrazo, venga, a por ella, ahí Uy, qué mona eres Sí, pues sabes qué, es tu nueva hermana ¿En serio? Real, te lo prometo, que eres tu nueva hermanita Sí Preséntate a tu hermanita, entonces tú te llamas Valeria y ella Valentina Harta, es decir una broma, no Que no, que no es ninguna broma, Valeria Ay, Dios mío Escúchame, ehm ¡Está subiendo el ascensor! ¡Aaah! ¡Para dónde nos vamos! Vale, espérate, 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 espérate ¡No, no, no! ¡Ahí ahí, compañería! ¡Entrote! ¡Corre, corre, corre! Ahí, ahí, como hermanitas, muy bien Chicas, muy bien Es que lleve Pero vamos a hablar con ella y quedaros aquí, vale, chicas What the fuck ¡Hombre! ¿Qué está pasando aquí? ¡Abrazo, colega! ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué estás chillando tanto? Vale, escúchame Vamos a ir a... ¿Qué haces? Nada, 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 nada No, no Sí, 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 claro Vale, es que claro, como no está Natalia Pues tengo que abrazar a alguien, ¿sabes? A mí ya me abrazó mucho todo y ya me abrazó a mamá Sí, ya me abrazó a todos Vale, escúchame aquí Escúchame aquí, lléve ¿Qué? ¿Qué me estáis ocultando? Nada, ¿dónde estamos ocultando nada, tío? ¡Que no! Vamos a ir a la segunda planta, no a la tercera Y tranquilamente te voy a explicar qué es lo que está pasando, ¿vale? Vale, pero me lo cuentas de verdad Y yo te cuento absolutamente todo chill Te voy a contar la verdad ¿Te acuerdas del vídeo ese que hice que quería parar a una hija? What? Sí, pues es mi hija ¿Vas de adoptar a una niña? Sí ¿Otra niña aquí en casa? ¡Sí! ¡No, no! ¡Otra! Sí, otra Pero la cosa es que Natalia no tiene ni idea Sin consultarse, o sea, te voy a adoptar a la niña sin decirle nada Tío, no le he dicho nada a nadie Lo, 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 lo Tú sí que sí, ya me queda igual que tú ¿Pero tú estás loco, eh, Gustavo? ¿qué te pasa en la cabeza? A ver, no estoy loco Simplemente es que... Bueno, pues después de lo que pasó Pues dije, guay Yo y Natalia siempre hemos soñado con ser padres Entonces me gustaría adoptar a una niña Y pues... la he adaptado Vale, pues vamos a hacer una cosa Este niña está aquí en casa ahora, ¿no? Sí, está en casa Vale, pues me améstate y ya voy a conocer Vale, que hagamos un trato Hagamos un stand-by, guys Hagamos una partida Y si me gana está la presento Vale, porque si no me gusta Se va a ir de aquí Bueno, ya eso lo podremos escuchar Vamos a jugar al StumbleGuys rapidito Seguimos justamente con la semana De StumbleGuys, chicos No olvidéis poner el código ARTA en la tienda de StumbleGuys Muy importante solamente para los más fieles Así que venga, venga Ya voy al último, me cago en la maldita leche Es que soy una desgracia humana Vale, mi objetivo es a no pasar una ronda A ver, que lleve, tienes que ganarme Se supone, ¿no? Digo yo Estoy volándolo, iba primero, tío Alala, alala, alala Tú, 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 qué locura el canal añadido Pero es que, vamos, me estoy saltando todo, tú Yo estoy haciendo la bajada O sea, me acabo de clasificar por la cara Vale, me puedo clasificar, ¿eh? Es una locura, es una locura Es una locura Sí, es el tercero, tío Ya sé mi final en este mapa El mapa del barro, ¿eh, Guillemé? Sí, este me gusta, tío Guillemé, vas primero Voy primero, tío, soy el mejor del juego ¿Qué pasa? Espérate, mira, ¿por qué hago? No, no, no Mira, mira, la bola, la pelota Sí, claro, ¿qué es eso, tío? Me convierto en pelota, salto por aquí Venga, hasta luego No, dale, tío Yo siento decirte, Guillemé, pero me acabo de clasificar Muy bien, Guillemé Muy bien, te has clasificado Sí, mucho gusto Estoy en la final La final, los malditos ocho mejores Guillemé y yo contra aquí Mira, vamos aquí justamente Mira, 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 chicos Aparta Aparta tú, feo, que eres un feo Me convierto en bola, me convierto en bola Perfecto Tío, pero es que corre más el tuyo Que me va a caer, chaval Sí, te vas a... No, me lo quiero, me lo quiero, me he caído Me he caído, me he caído, chicos No, sí, no, no Me he caído Sí, sigue No Sí, no Tranquilo que lleve, que esté detrás tuya y se ve una bola Tío No No, 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 no Aparta No Sí, 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 sí No Sí, sí No Si no fueras una bola, te ganaba ¿Qué dices? Pero bueno, Guillemé Aunque tú hayas perdido Porque yo siempre, como ya sois harta Siempre gana Te voy a presentar a Valentina Sí Mira, Guillemé Sí, tío Y la cosa es que yo voy a ir ahora mismo a por la niña Con Franela Y te la vamos a presentar No, bueno, te he dicho tú Quédate aquí con Guille Y tápale los ojos Sí, yo le vigilo, venga No, de hecho no le voy a tapar ni los ojos Que no quiero tocarte sin la cara Que la cara me voy a tirar la cara Que la cara me voy a tirar la cara La cara me voy a tirar ahí Que está un poco loca Pero bueno Chicas, chicas Ahí está muy bien Nos han descubierto, ¿no? Muy bien Y muy bien ¿Está cayendo bien, Valeria, o no? Sí Sí Ya estáis haciendo Al final somos buenas hermanas las dos Sí que sí Ahí está, muy bien Pero bueno, Valeria Veníos aquí las dos, ¿vale? Veníos, veníos, veníos Vale, escúchame, Valentina Vas a conocer al hombre más fuerte de esta casa Aquí, que ve ¿Vale? Y después de todo esto Conocerás a Ari, ¿vale? Vente para acá Lo importante es que os quedéis hasta el final del vídeo, chicos Porque ahora se va a liar parda Vale, pues tápale los ojos Vale, chicos Ojos tapados Vale Vale, pues te tienes que agachar, Valentina Así que, chicos Giras Guille ve la cabeza Tú abre los ojos en 3 3 2 1 Y ya ¡Ostras! ¡Si es una cosita! ¡Hola! ¡Me llamo Guille! ¡Me vale un abrazo! ¡Te doy un abrazo! ¡Eh! ¡Qué fuerte estás tú, eh! ¡Eh! ¡Está fuerte, eh! ¿Te puedo dar un abrazo? Sí ¡Aaah! No tan fuerte Vale, no tan fuerte ¡Aaah! Vale, pero ¿y todo esto? ¿Ari también lo sabe o no? Ari no tiene ni idea Así que, Maximo Squad Si dejáis en este vídeo Más de 25.000 likes Justamente mañana Valentina va a conocer A tu hermana problemática La Ari Así que Muchísimas gracias por ver este pedazo de vídeo Yo soy Arta ¡Dale un beato de like! ¡Suscribiros al canal! Y como siempre digo ¡Vive al máximo!